... Pero bueno, es un centro grande, parece un centro pequeñito, pero realmente es un centro... Tenemos el primer ciclo, el segundo ciclo de infantil... Muy bien, por ejemplo, vamos a ver. Vamos allá, sí. Mira, chocanos aquí. No te enfades, chocas yo. Y poca con tantas cámaras que... Somos muy guapos todos. Aquí somos muy guapos. Aquí somos muy guapos. Aquí somos muy guapos. Vamos a hacer una prueba en el canto. ¿Quién es Manuel? Mira, aquí hay Emanuel. ¿Y Clara? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es? Pues, ¿qué pensaba? Es Papi. ¡Mucho! 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 ¡Mucho!